Desde pequeña, Erika Johnson dice haber experimentado una serie de eventos sobrenaturales en los que ha recibido mensajes de Jesús. Tuve ese regalo de Dios de ver cosas que otros no podían. Afirma que incluso estuvo muerta brevemente por inhalación de monóxido de carbono, pero entonces vio cómo Jesús la salvó. Entonces me veo cómo estoy ahí, cómo me tratan de revivir. Y me da estas dos monedas. Cuando yo regreso a mi ansí, que ya me toco la pijamita, lo primero fue eso, darme cuenta que estaban ahí. Y asegura que no ha sido el único regalo de Jesús, porque días antes de su primera comunión recibió un anillo antiguo. Físicamente me la entregó, como te estoy viendo a ti, físicamente así, así tal cual, como una persona. Para ella son señales divinas, como un día en que rezaba el rosario en grupo por la salud de la señora Petra, y aparecieron estas pinzas. A ver que parecen del año de la crucesión de nuestro Señor. Se apareció la columna, las pinzas en la columna donde la Virgen estaba, y fue algo maravilloso, y en primer lugar, mi sanación. Otro extraño evento, según ella, es cuando sus perros desenterraron este Cristo en el patio de su casa. Si te fijas, viene sin cruz, pero mira, aparte tiene un hueco impresionante, como si fuera el arca de la alianza. La misma cruz que apareció reflejada en esta foto, tomada en 2016 en Portugal. Días después recibió otro mensaje. El Señor me da el nombre de este sacerdote, que nunca en mi vida me había visto, y yo sé, y lo busco. Qué tan fuerte, lo que yo le digo en confesión, lógicamente, cómo lo afecta a él, que deja todo, Xiomara. Es el padre mexicano Héctor Orozco, quien ha oficiado misas en Portugal, Francia y México, y a quien se le atribuyen milagros como soldado de Dios, con el don de la bilocación. Y él, ella me ha pedido que lo busque, y que sea mi guía espiritual. Juntos se fueron al Vaticano y pudieron acercarse al Papa Francisco e intercambiar lo que denominan secretos divinos. Y hasta un mensaje que, afirma Erika, evitaría que el Papa sufriera un atentado. Fue una experiencia muy hermosa, y pues creo que es importante el mensaje que ella trae de parte del Señor. Creo que es muy importante escucharlo. Sin embargo, su intento por revelarle formalmente a la Iglesia Católica lo que ella considera secretos sagrados, se vio truncado en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Tratamos de ver al obispo, lógicamente, lo que hay ahí, porque así es como la Iglesia tiene este tipo de seguimiento. Lo que a mí el Señor me da es precisamente 90% de la información que ellos no conocen de la filma, dónde está la presencia del Señor. Pero no aceptaron su testimonio, y cuenta que hasta ha sido perseguida por sus mensajes. Había amenazas de que si yo continuaba dando este mensaje, algo muy malo les iba a pasar a mi familia. La persona que estaba y que me tenía privada de mi libertad, me pidió perdón, y me dejó ir. Por eso ahora pide que feligreses y creyentes le pidan al obispo de su comunidad en Texas que la escuche. El obispo necesita decir, doy el visto bueno, para que esta información pase ahora hacia el Vaticano. No es un mensaje para asustarnos en la forma incorrecta, sino que es un mensaje de paz a la humanidad en la que él quiere ser escuchado. Y asegura que no descansará, aunque le cueste la vida. Y asegura que no descansará, aunque le cueste la vida. Y asegura que no descansará, aunque le cueste la vida. Gracias.